Y nos vamos con el marinero Quisiera ser marinero Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Y tener en cada cuerpo Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Un amor que me depare Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Quisiera ser marinero Y al marinero sufriré lo sin sabore Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Porque va dejando amore Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caramba, lo sin sabore Dejando amore, ay, si Tu vía amorela Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Dejando amore, te la llevaré, te la llevará Pero por tu amor me muero Soy marinero ¡Cero más! ¡Cero más!